En Bahía Blanca, en Ingeniero Guay precisamente, que queda cerca de Bahía Blanca, allí me tropecé con un circo pobre, en el cual trabajaba, hacía uno de los números, un nombre que enseguida yo coincidí con él en cuanto a sensibilidad, era un trotamundo cuyo nombre exacto nunca lo conocí porque se firmaba Johnny Walker. Era el whisky que tomábamos en aquella época también. Y entonces Johnny Walker yo pregunté qué quería decir y me dijeron, ¿qué decir Juancito Caminando? Y como este hombre me gustó tanto y me hice tan amigo, yo lo adopté después. Y luego viene y va alrededor de la fogata porque es la noche de San Juan. Qué rumorosa la barriada, el muñeco se va a quemar. Y ya lo han tirado a la fogata porque es la noche de San Juan.